Los Ángeles parece tener serios problemas con las chinches. Según encuesta de compañías exterminadoras, ocupa el cuarto lugar en el país con esta situación. En una mesa nos acompaña en el estudio y nos habla de un arma secreta para detectar estos parásitos en todos sus escondites. Raymond. Ana Patricia, son perros especialmente entrenados para olfatear las chinches, detectándolas aun cuando el ser humano no las ve. Y como nos dimos cuenta, estos perros detectives valen más que algunos otros con Petit Grit. Este es uno de los perros detectives en acción. Su superhorpato detecta chinches. Las chinches es un insecto que chupa la sangre del humano. Para algunas personas, tan solo verlas provoca asco o comezón y sus mordeduras en ocasiones causan ronchas. Se esconden en cualquier lugar, en las camas especialmente. Y estos perros detectives las detectan mejor que cualquier ser humano gracias a su entrenamiento diario en esta habitación especial. El perro lo que está buscando es el olor del chinche vivo. Las chinches en estos pequeños frascos son escondidas hasta en las tomas de corriente y el perro da la señal cada vez que las huele. Para el perro es más un juego para ellos de encontrar. Ese es el tiempo que ellos saben que ellos van a comer. Todos estos perros fueron rescatados de un centro de control de animales en Miami y después entrenados. Y ahora el valor aproximado de cada uno de ellos, entre 12 mil y 18 mil dólares. Y su prueba de fuego empieza a abrir la puerta en lugares donde se sospecha que han llegado estos parásitos. En esta ocasión, Henry buscaba chinches en un complejo de apartamentos en Los Ángeles y en la segunda unidad dio la señal al pie de la cama. Después, una inspección visual reveló chinches. El color oscuro es porque habían chupado la sangre de los niños que duermen aquí y seguirían multiplicándose si no hubiesen sido detectadas por estos perros detectivos. Y para eliminar estos parásitos en un hogar se usan calentadores especiales que suben la temperatura de la habitación a 140 grados. La chinche se muere a 115 grados después de 10 horas de calor. Pero cuando se han propagado en todo un complejo de apartamentos, dicen que lo mejor es cubrir el edificio con una carpa y fumigar.